Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a hacer una instalación NEC Install de Debian 12, pero además vamos a instalar el escritorio MATE una vez que hayamos realizado la primera parte del proceso de instalación, o sea, instalar los paquetes básicos. Para ello debe estar conectado a internet, es obligatorio, por el método que vamos a usar, es obligatorio estar conectado a internet. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma LibreBuy. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Además, si quiere ver más videos sobre Debian, también en la descripción de este video. Pues va al sitio de Debian, va a la parte de descarga y se descarga este ISO que está aquí. Para ello yo me he creado una máquina virtual usando la herramienta Boxes y como pueden ver, tengo aquí 4 GB de memoria, 64 GB de espacio en disco duro y vamos a empezar el proceso de instalación. Creamos la máquina virtual y como pueden ver, ya se me inicia el instalador. Aquí vamos a usar una instalación gráfica, vamos a dejar las opciones por defecto de este instalador, aunque algunas de las opciones no se ajustan a mi entorno, como por ejemplo el Location, pero con el objetivo de acelerar el proceso de instalación, pues voy a dejar las opciones por defecto. Bueno, aquí es el lenguaje que vamos a usar durante el proceso de instalación. El Location, voy a dejarlo por defecto. El teclado American English, por defecto también. Y como pueden ver, el instalador de Debian, que es un instalador muy básico, pero muy limpio, muy claro y cumple la funcionalidad al 100%. Me gusta mucho, me gusta mucho más este instalador que Calamares, me gusta mucho más que Anaconda de Fedora. Este es el nombre del host, le dejo por defecto, no le especifico ningún dominio. Todo eso se puede cambiar luego. La contraseña de RUB123, no use una contraseña tan sencilla. Contraseña, el nombre del usuario, es decir, del login del usuario. Contraseña 123, no use una contraseña tan sencilla o tan fácil de adivinar. Zona horaria, le dejo por defecto esto. Luego, todo se puede cambiar con el objetivo de acelerar el proceso, pues estoy usando las opciones por defecto. Aquí, en el caso de que quiera personalizar el esquema de particionado, entonces selecciones manual. Yo voy a usar la primera opción por defecto. Y como estoy instalando un escritorio, voy a crear una partición o selecciono que Debian me cree una partición separada para Home. En este caso, Debian me asigna una cantidad de espacio en disco duro por defecto. Recuerden que si quiere tener un mayor control sobre el espacio asignado a cada partición, en el paso anterior, seleccione manual. Le doy continuar, aquí tenemos el esquema de particionado, como pueden ver, 23.2 GB para ROOP, 1 GB para SWAT y 44.5 GB para Home. Le digo que sí, continuar, le digo que sí, me está solicitando confirmación para escribir lo que es este esquema de particionado. Le digo que sí, le digo que sí, y aquí me comienza a instalar el sistema base. Todo el proceso de instalación demora un poquito. Recuerden que hay que descargar muchos paquetes de Internet. Y esto puede demorar más o menos en dependencia del ancho de banda, de su conexión a Internet, pero además de la computadora donde está realizando el proceso de instalación. Una de las cosas buenas que tiene este proceso es que usted puede primero realizarlo en una máquina virtual, explorar, y luego si le gusta, está conforme con el escritorio, entonces ya lo puede realizar en su computadora, en otro dispositivo. Como podemos ver, la versión 12 de Debian usa el kernel 6.1, versión, o sea, Linux 6.1, que es el kernel, por supuesto, es una versión de soporte extendido. Le digo que no, esto me está solicitando si quiero escanear otro medio, como un CD, y le digo que no. Aquí es para configurar el administrador de paquetes, para seleccionar los mirrors, le dejo el que trae por defecto. Siempre es recomendable usar el mirror que más cerca se encuentre a su ubicación geográfica. Le digo continuar, no tengo ninguna proxy, no estoy detrás de ningún proxy. Además, lo bueno que tiene este proceso de instalación por red es que me instala las últimas versiones de los paquetes. Así que obtengo una instalación bastante actualizada. Esto es para participar en lo que es la telemetría de Debian. Se manda información a los servidores de Debian, que está disponible de manera pública en este sitio. Y yo le voy a decir que no, pero hay muchos que dicen que sí, con el objetivo de ayudar también a los desarrolladores de Debian. Y aquí tengo varios perfiles. Y en este caso yo voy a seleccionar MATE, que es el escritorio que vamos a instalar. Además tenemos el perfil de servidor web, el servidor de servidor SSH y de todos estos escritorios. Voy a dejar los utilitarios estándar. Gracias. Si se demora un poquito este paso, si se demora aproximadamente unos 15 minutos. No obstante, yo voy a dejar que continúe todo el proceso durante el video. No voy a pausar el video ni lo voy a dejar que siga. Recuerden además que tenemos otros videos sobre Debian 12, en los cuales abordamos otros escritorios como Genome KDE Cinnamon. Gracias. 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 Una cosa importante de Debian 12 es que no va a detectar automáticamente si tiene instalado otros sistemas operativos en su computadora. Esto es importante y esto es algo que debe tener en cuenta. Bueno, aquí vamos a instalar Group, que es la primera aplicación que se inicia cuando usted arranca o enciende su computadora. Y esta aplicación se encarga además de iniciar el sistema operativo. Le voy a decir que sí. Voy a seleccionar dónde lo quiero instalar. Y ya estamos en la parte final del proceso de instalación. Le digo continuar. Y ya hemos instalado Debian 12 edición mate. Si quiero pasarle algunas opciones al kernel, entonces escojo la segunda opción. Yo voy a seleccionar la primera. Y aquí tenemos nuestro escritorio mate. Recuerden que el usuario era LibreBy, contraseña 123. Y este es nuestro escritorio mate. Un escritorio con un enfoque tradicional. El enfoque y el estilo de Genome 2. Mate surge como una bifurcación de Genome 2 cuando el equipo de desarrollo de Genome 3 decide hacer un cambio radical en cuanto a su diseño. Así que un desarrollador argentino creó e hizo un Ford de Genome 2 y le puso mate. Bueno, vamos a tratar de cambiarle. Vamos a ver si podemos cambiarle la resolución a la pantalla para ver la pantalla completa y hacer un poquito mejor el análisis. Mi resolución original es 1920 x 1080. Si lo tiene aquí, se lo aplicamos. Vamos a decir que sí, mantener esta configuración. Ok, le decimos cerrar y ahora vamos a ponerlo a pantalla completa. Como pueden ver, aquí se ve mucho mejor. Bueno, como les decía, es un escritorio con un diseño y estilo tradicional basado en Genome 2. Si recordamos, Genome 2 tenía un panel superior, un panel superior y un panel inferior. En el panel superior tenemos el menú, tenemos los lugares más comunes, tenemos el sistema donde podemos acceder a configuraciones del sistema. Luego tenemos el área de control de volumen, de configuración de la red y del calendario. El color verde es un color que me cae bien, me gusta, se ve bien aquí. Y aquí tenemos como tal la barra de tareas. En este panel inferior, cuatro espacios de trabajos. Los espacios de trabajo son un concepto que te permiten agrupar aplicaciones de acuerdo a su preferencia. Por ejemplo, en un lado podemos tener las aplicaciones de trabajo y en otros las de ocio. Y para cambiar de un grupo a otro, bastaría con cliquear aquí o presionar un atajo, que ahora mismo no recuerdo. Pues vamos a ver las aplicaciones que me trae por defecto Mate. No me gustó mucho el login, la pantalla de login de Mate. Al igual que no me gustó mucho la pantalla de login de Cinema. Habría que ver qué administrador de login está usando Mate y Cinema. Pero bueno, eso no es en este video. Vamos a ver las aplicaciones que trae por defecto. Un administrador de compactado, compactar y descompactar. La calculadora que forma parte del escritorio Mate para ver las tipografías. Hacer búsqueda, el editor Pluma, un editor de texto Pluma que es parte de Mate, Mate también. Mate tiene la característica de ser un escritorio completo, pero que realmente necesita muchos menos recursos que Genome y que KDE y que Cinnamon. Se ve bastante bien aquí. Seguimos por acá para tomar capturas de pantalla. En gráfico tenemos el visor de imágenes. GIM que es para manipular imágenes. Editor de imágenes. LibreOffice Draw. Forma parte de la suite de LibreOffice. Tenemos para seleccionar color. Esto es relacionado con el... Ah, pues es un color picker. Tiene un color picker por defecto. Me parece muy interesante. Si usted es desarrollador web, esta herramienta le va a servir de mucho. Un visor de PDF que forma parte de la suite de Mate. Tiene todas las aplicaciones de LibreOffice. LibreOffice Writer en este caso, que es un reemplazo a Microsoft Word. Se ve bastante... Bueno, aquí no se ven tan bien los íconos, aunque esto se puede cambiar. Los íconos se le pueden cambiar. Para cambiar de una aplicación a otra con Alt Tab. Vamos a ver. Seguimos por acá. Un Office. LibreOffice Writer. Un diccionario. En sonido y video. Solo... Me gusta esto, que solo incluye en sonido y video una aplicación para controlar el sonido. En herramientas del sistema tenemos a caja, que es el administrador de fichero. Aquí tiene un administrador de fichero que soporta varios tags. Podemos incluso dividir la vista actual y simular un Twin File Manager. Tenemos además por acá, para ver los discos duros montados. Bueno, no, vamos para montar. Esto es para montar un disco duro determinado. Analizar el espacio en disco duro para monitorear el sistema. Por acá. También, como podemos ver, tenemos aquí la información de nuestro sistema. Los procesos que se están ejecutando. Y aquí puedo decir terminar proceso. Detener, en fin. Dos recursos que se están usando. El sistema de fichero. Es un escritorio muy completo. Me gusta ese colorcito. Se integra bastante bien. Todo muy integrado y fluido. Estadística de energía. Seguimos por acá. La terminal de MATE. Que está basada, por supuesto, en la terminal de Genome 2. Soporta múltiples tab. Una terminal que cumple su funcionalidad. Se ve bastante bien. Vamos, seguimos por acá. Ya tenemos aquí para acceder a los lugares más comunes. Como, por ejemplo, el directorio home. Nuestra computadora. Si queremos acceder a determinadas conexiones de red. Nos podemos conectar a un servidor determinado. Una herramienta para hacer búsqueda. Puede buscar incluso por... Por todos estos criterios que están acá. Luce bastante bien. Luce bastante bien. Y tiene un mínimo de aplicaciones instaladas. En preferencia podemos cambiar, por ejemplo, la apariencia de nuestro escritorio. Seleccionar aquí los temas. El background. O sea. La pantalla de fondo. La tipografía. Otros elementos de la interfaz. Seguimos por aquí por sistema. Y desde aquí podemos controlar todo el comportamiento de nuestro escritorio. De cómo se va a ver y cómo se va a comportar. Como les dije, esta es la barra de tarea. Y bueno, es un escritorio que lo tiene todo. Es un escritorio bastante completo. Pero mucho más ligero que KDE, GENOME y CINNAMO. Decir que todo se ve muy bien integrado. Me gusta que tiene un mínimo de aplicaciones por defecto. No me gusta mucho la pantalla de inicio. No se integra muy bien. La pantalla de inicio no. La pantalla de login no se integra muy bien al escritorio MATE. Tiene un estilo diferente. Pero esto es algo que obviamente se puede resolver. Solo habría que buscar un poquito en internet. Y además de personalizar la pantalla de login. También usar un administrador de login diferente al que trae por defecto MATE. De manera general, me gusta mucho este escritorio. Lo puedo usar en computadoras. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 GB de RAM y un micro. Y se ve, funciona bastante rápido. Yo creo que se puede usar en computador hasta con 2 GB de memoria. Aunque quizás no funcione tan rápido o tan fluido. Bueno, esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.